¿Qué tensión amigos? ¿Qué tensión? Vamos a buscar a la rata Tenemos que darle la vuelta, tenemos que ganar, si podemos ganar amigos Aquí vamos a poner nuestra pared, vamos a ver qué pasa, vamos a buscarlo Está aquí atrás, ya lo vimos, ya lo vimos amigos, ya lo vimos Ok amigos, ya va a salir, ya sale, ya sale, toma, 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 muérete por favor, muérete, 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 muérete Ay, toma, toma, uy, qué tonto, qué tonto, qué tonto amigos, qué tonto, se cayó, se acaba de caer amigos, qué tonto Qué tonto, en serio, ahorita va, si quieres subirte nos los plomeamos rapidísimo Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, toma, 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 ok, ok, acabamos de ganar amigos, qué bueno Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video, espero que se les haya empezado bien en Navidad y en Año Nuevo Perdónenme por la ausencia de un mes, en serio, perdón, ahorita ya no vamos a volver a desaparecernos tan feo Ahora sí ya vamos a estar siguiendo con el contenido, ahorita pues estuve trabajando, fueron las épocas donde pues hay más trabajo Y pues estuve, tuve que trabajar amigos, ahora sí que perdónenme, pero bueno, ahora sí ya no voy a descuidar nada del canal Igual videos diarios, y bueno, ahí está la rata, vamos a buscarla, no, no, ahí está, ya vimos Tenemos que ganar amigos, tenemos que ganar este pvp que nuestro vecino nos está retando, ok, ok, ya lo estamos tocando más Vamos a ver amigos, tenemos que ganar, tenemos que ganar, ok, 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 vamos a buscarlos, está dando la vuelta Nos tiene miedo, está temblando, ok amigos, ok, ok, vemos su pelona nada más, nada más estamos viendo su pelona Toma, toma, no, 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 ok, ok, se movió la rata, se movió, ok amigos, no podemos perder esta, no podemos perder esta Se la dedico igualmente a ustedes, toma, toma, ok, le dimos en la cabezota Uf, amigos, qué bueno, vamos con la siguiente partida Nos está haciendo sudar amigos, ok, vamos a poner, ok, ok amigos, ahí está, ahí está, ahí está, toma, toma, toma Ok, sí, ahorita se está poniendo algo difícil, ya se enojó, ya se enojó, vamos a ver si podemos contraer amigos Uf, no, 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 ok amigos, tenemos poca vida, nos está bajando vida, más eso está ahí escondido Ahorita tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir, ahí está, salió, ahí sale amigos, toma, 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 por favor, muérete Ok, 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 no amigos, ya tenemos nada más mitad de vida, esperemos que él tenga igual mitad de vida o menos La verdad es que ahorita quién sabe qué vaya a pasar amigos, ahí está, ahí está, toma, 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 por favor, por favor, por favor Si podemos amigos, vamos a darle la vuelta, no, ahí está, ahí está, toma, 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 toma Uy amigos, miren la vida que nos quedó, miren la vida que nos quedó amigos, esto fue suerte Está la ratota aquí amigos, está aquí la ratota, está atrás de la pared, esperemos que, bueno, no sé la verdad todavía que arma traiga Pero vamos a darle con todo, vamos a ponerle pared por acá, se la acabamos de poner, ya le tapamos ese paso Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, ok amigos, no, 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 no puedo creer que lo dimos con la escopeta No lo puedo creer amigos, no lo puedo creer, uff amigos, no, 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 ok, mi plan es darle dos con la escopeta Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, toma, 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 ok, 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 ok amigos, ok, ok, ok amigos Si podemos, si podemos, si podemos, si podemos, ok amigos, si podemos, acabo de poner su pared roja Ahorita me tengo que concentrar amigos, ahorita no hablo mucho, perdónenme, perdónenme Ok, no sé qué decir ahorita, dónde está la rata, ahí viene, ahí viene, ahí viene, toma, toma, toma No le di, no le di a Joachincito, qué pasó con eso, qué pasó, qué pasó, qué pasó, no, no, gracias, eso voy a perder, no lo puedo creer, no lo puedo creer No, 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 nos mató No, amigos, no Vamos a sacarlo, está aquí atrás, está aquí atrás Toma, ay, no, no, ahí viene, 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 viene Ok, le íbamos a rodear, pero se dio cuenta la rata Que lo íbamos a rodear, acabó de poner pared, ya tiene miedo Al parecer ya creo que si le bajamos algo de vida Vamos a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, 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 yo soy re malo con las paredes Amigos, soy re malo, es mi debilidad, casi no soy muy bueno con las paredes Pero bueno, ahorita vamos a Tratar de taparle con pura pared Ah, no, amigos, en serio, las paredes, casi no tengo que Practicar más con las paredes, porque realmente Las paredes, lo que me mata, o sea, juego con paredes Y luego, luego perdí, ay, no, 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 no Vamos a curarnos rapidísimo, vamos a curarnos No, ya tengo, creo que, no, ya, creo que Ni siquiera le bajé nada de vida, amigos, ahora sí ya fue No, lo puedo creer, ay, no, amigos No, 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 sí, pues perdimos, valió Mouser, amigos, valió, valió todo Está aquí arriba de campero, amigos Está aquí arriba la rata, ok, esperemos que salte Esperemos que salte, ahí viene, ahí viene, ahí viene Salto, salto, que tonto, que tonto, que tonto, no, puso pared No, ya lo traía en la manota, ahí viene, ahí viene, ahí viene Pero lo más seguro va a poner otra vez paredes, no, sí, amigos Lo predije, puso otra vez paredes, tiene miedo Ok, uy, no, 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 ya no está bajando más de la cuenta de vida Ya no está bajando muchísima vida, amigos No, no, no pude saltar aquí bien, ok, amigos Ok, 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 aquí está, aquí está Toma, 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 por favor, toma, ok, ok, ok Si tenemos que ganar, tenemos que dar la vuelta Tenemos que, tenemos que hacer que valga la pena esto, amigos Si podemos, si podemos, no, 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 no Nos noqueó, amigos, no lo puedo creer otra vez, no Vamos a poner nuestra pared, amigos Que está aquí atrasito, luego, luego Ok, amigos, ya salió de este lado, vamos a darle, vamos a darle Con todo, con todo, con todo, vamos a ponerle en cuatro, amigos Ahora esta vez hay que noquearlo a él Ok, lo acabamos de noquear súper rápido, súper fácil Uy, no, 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 no Ay, amigos, no, 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 no No te mueres, Joaquín, no te mueres, no te mueres, no te mueres No te mueres, no cambies, no hubiera cambiado de arma, no No, amigos, no, creo que lo dejamos complicado Ay, no Esta tiene que ser la buena, amigos, esta tiene que ser la buena Esta sí la ganamos, esta sí la ganamos Ya estamos muy cerca, estamos aquí besándonos aquí en las paredes Ok, amigos, ok, 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 ok Ok, ya puso, acabo de ponerle la rata Ok, ya nos debajo todo Uy, sí, amigos, cómo no, ya tenemos seis, una más y ya ganamos, amigos Aquí al parecer se la tenemos súper difícil, amigos Ok, ok, esta parte no me gusta mucho Está cerrando muchísimo la zona Y bueno, tampoco no me gusta mucho eso Vamos a jugar con nuestras paredes Que por si son muy malos, quién sabe de dónde venga A lo mejor va a venir por la izquierda No, sí vino por la izquierda No, no lo puedo creer, hay que sacarle una vez la fusca Toma, 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 toma Ok, hay que acabar con la MP40 Si podemos, si podemos, si podemos No, le dimos una en la cabezota Y aún así no pudimos, amigos No, lo dejamos, bueno, con algo de vida, amigos Vamos con la siguiente Bien, amigos, solamente esperemos que no nos dé la vuelta Esperemos que no Ok, ok, uy, uy, ya está saltando Está saltando la ratota Nos dio un escopetazo en la cabezota Al parecer creo que tiene escopeta Y bueno, amigos, si podemos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok, ok, nos la taponió con una pared Ya se estuvo súper buena Viene de este lado Ok, ok, amigos Vamos a retroceder un poquitito Para tener un poquito más de visión Y bueno, amigos Si podemos, si podemos En esta partida Y esta es la Tenemos que tener que ser Ya es la última partida Ya vamos, ahí Nos faltan nada más Una, ahí viene, ahí viene Toma, toma Ok, si podemos, si podemos, si podemos Ok, amigos Ya cambiamos de camión Por la escopeta Viene de este lado Al parecer nos está rindiendo Viene por nosotros Nos quiere cazar Pero ahorita nosotros vamos a cazarlo Uy, uy, uy Si ganamos, amigos Eliminó Ok, que pasó, amigos Acabamos de ganar, amigos Que bueno que acabamos de ganar Así ya, pues le íbamos a ganar Le íbamos a noquear Muchísimas gracias por ver este video Y ahora sí nos vemos sin falta Mañana con un nuevo video Espero que les guste el contenido Se van a traer nuevos contenidos Se va a traer nuevo de todo Y bueno, esta vez vamos con todo Y bueno, feliz Navidad Y feliz año nuevo